Aquí seguimos en WhatsApp Voy a empezar la transmisión de Facebook Live Ok, perfecto Aquí ya voy a tener los retenidos, ¿va? Sí Gracias Muy recurrente Si la calle lleva asfalto Tiene que quedarse un día Un día más Para que se quede bien Y si es cemento, si es concreto Si se le pone concreto El concreto tiene que durar de 3 a 4 días Porque si lo abrimos al tráfico Lo va a romper Y se va a romper la tubería Y se va a romper todo Antes el organismo dejaba unos ¿Cómo se llama ella, perdón? Palito rojo Mariana ¿Qué pasaba, Emma? Pues que la calle se los quita Mariana, ¿qué, perdón? Ramírez Ok, déjame, le pongo su nombre bien Porque van a salir los nombres ahí en el texto Ok, de acuerdo Mariana Ramírez Y Liliana Alicón Ella todavía no está conectada Entonces todavía no lo puedo poner Bueno, me salgo yo Y ahí dile a Mariana Si se quiere poner Ok ¿Listo, Mariana? ¿Nos escuchas? Hola Hola Ok Ellas están transmitiendo en Facebook Live, ¿eh? Perfecto Gracias, Alejandra Dale, vale Comenten para que no se les vaya la gente del live Ok Hola, buenas tardes Este, el día de hoy estamos aquí en el programa de Radio Solo Negocios Radio Como invitada inicial está Mariana Ramírez Y después tenemos una sorpresita En unos segundos Vamos a entrar al aire En Radio Mexicana Recuerden que nos pueden escuchar también En Radio Noticias En 1300 AM Para los que no tengan a lo mejor tan accesible Lo que es este Un internet Igual lo pueden hacer a través de la radio Pero bueno Pues aquí vamos a platicar un poquito Más afuera del aire Para cuando este Nos quieran ver aquí en internet Y bueno, pues el día de hoy Una súper invitada líder Este, Mariana Aquí con el nuevo programa De Rompiendo el Hielo Que sale el próximo Este, sábado 16 de mayo Para que estén atentos Y pues recuerdo 16 16 de mayo Y este Permítame Este, y pues Radio Mexicana Este, vamos a hablar De un tema bien interesante Porque esto de quedarnos en casa Los primeros días son difíciles Y ahorita creo que está siendo Todavía difícil, ¿verdad? Porque pues estar en casa todo el tiempo A veces no hallamos Este, que hacer Y hay que trabajar En casa Pero que va haciendo Cosas productivas ¿Verdad? Sí Ha sido como un tiempo Medio extraño No sé cómo lo hayas vivido tú, Tania Pero a mí me ha pasado Que son como Etapas La primera Es la negación La formalidad de las empresas Es una tarea La proveeduría Sigue siendo La transparencia gubernamental Continúa siendo Las bellas Solo negocios radio Las mejores entrevistas Y análisis Para lograr una toma De decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solonegocios Hola, buenas tardes Bienvenidos al programa Solonegocios Radio Recuerden que mi nombre es Tania Lidiar Y al día de hoy Estamos aquí con el equipo De Utec Border Ya que es un jueves Bueno, pues los saludo Con mucho gusto Desde aquí Radio Mexicana También nos pueden escuchar A través de la Fanpage De Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y si tienen alguna pregunta Duda Algún comentario Pueden llamarnos También por teléfono A cabina Al 613-1113 O enviar un mensaje Al WhatsApp Al 656-609-0690 Y bueno El día de hoy Con el equipo De Utec Border Vamos a hablar De un tema Súper importante Que nos va a ayudar A llevar Este tiempo De aislamiento En casa Entendemos que todavía Seguimos con actividades De escuela Muchos estamos haciendo Home Office Y bueno Pues vamos a aprender A desarrollar habilidades Tecnológicas Estando en casa Sin tener que movernos Y como invitada Especial Tenemos a Mariana Ramírez Ella es líder Aquí en Utec Border Y actualmente pues Igual líder Del programa Rompiendo el Hielo Bienvenida Mariana Hola Tania Muchas gracias Por invitarme de nuevo Ya me estoy acostumbrando A estar aquí contigo Esto ya me está gustando Al principio era así como No Qué miedo Qué voy a decir Pero creo que ya Me voy acostumbrando A estar aquí Sí Y luego tú Que tienes tanto conocimiento En estos temas De tecnología Que eres tan joven También Y pues De cierta forma De cierta forma Pues ahora sí que Que hemos estado Ahora sí que A través de esta iniciativa De Utec Como viendo el uso De herramientas tecnológicas Porque sabemos la importancia Que existe en la actualidad Que no importa La edad que tengamos Siempre es importante Capacitarnos ¿Y por qué? Pues porque la tecnología Avanza tan rápido Y siempre hay cosas Nuevas Que a veces uno dice Ah yo ya sé usar eso Ah pero que no sabías Que hay una nueva herramienta O hay una nueva tecnología Entonces siempre está Hay que estar al pendiente ¿Verdad? Exacto Ahora que estamos viendo Que está todo el enfoque En las plataformas digitales Y todo el tiempo Se están actualizando Todo el tiempo Las están mejorando A lo mejor Una aplicación Que conocíamos De hace un año Ya ni siquiera Se ve igual Entonces Sí es súper importante Que uno Encontremos Dónde mantenernos Informados Y otro Que nos Que nos mantengamos Practicando Yo creo que son dos cosas Como súper interesantes Que debemos estar haciendo Y es una forma también De empezar a aprovechar Más el tiempo Ahora que ya no tenemos Que andar tanto tiempo En el carro O que más bien No deberíamos De andar afuera Pues tenemos Yo creo que al menos Una o dos horas extra Cada día Para darle ahora sí A ese tema Que a lo mejor Habíamos estado postergando Durante un tiempo Este Incluso yo Personalmente He empezado Uno A ubicar algunas plataformas Donde puedo encontrar Temas que me interesan O también a tomar Esos cursos Que a lo mejor Ya había comprado O que son gratis Y que ya me había inscrito Y no los había agarrado Que es como Lo que he estado haciendo Ahorita en este tiempo Ahorita te platicaba Que como que han sido Etapas en esta cuarentena No sé cómo Cómo la hayas estado Viviendo tú La primera era así como Bueno No No quiero estar Todo el tiempo Aquí encerrada Después te acostumbras Y me dices Bueno ahora sí Y ya encontré una rutina Que ya sé que A lo mejor Traigo ahí algunas habilidades Que no Que no he actualizado Pues ahora sí Me voy a dar un tiempo Ya sea entre semana Todos los días O los fines de semana O en la mañana Escuchar algo Ver algún Este Tutorial O ahora sí Agarrar de lleno Y definir Este Algún curso Que queramos tomar Así ha sido Un poquito Mi proceso Ahorita en la En la cuarentena Y decir Qué habilidades Me ir desarrollando Pero creo que ahora Más bien como que Vamos a platicar De cuáles son Esas plataformas Donde podemos encontrar Todo tipo de contenido Que nos ayuden a En este caso Desarrollar habilidades Tecnológicas Y un poquito más Específico En el tema De programación Pero pues en sí Hay plataformas Para todos los temas No sé qué ¿Qué piensas tú Tania? Así es Pues yo creo que Uno de los temas Que importantes Que tocaste Es tu rutina Y es que Antes de que pasara Que nos tuviéramos Que estar tanto tiempo En casa Decían Bueno Es que La rutina No es buena Hay que hacer cosas Diferentes Todos los días Este No debemos de tener Como que los mismos Horarios Etcétera Pero qué pasa Cuando estamos En un mismo sitio La recomendación Es tener una rutina Porque como estás En un mismo lugar No sabes En qué momento Este Ya se te fue De por ti en el trabajo A veces se te va el tiempo Ya se te fue La hora de la comida Estando en tu casa Las 24 o 7 Pues claro que pierdes La noción del tiempo ¿Verdad? Sí exactamente Yo creo que nomás Porque tengo una ventana Aquí enseguida de mí Sé a qué hora es Este De día Y a qué hora es de noche Yo tengo hermanos Aquí en mi casa Y para ellos Su rutina es totalmente Diferente a la mía Ellos son como Como búhos En la noche están despiertos Y yo estoy al revés Durante el día Es cuando estoy trabajando Pero sí Creo que es importante Incluso Este Para el tema De nuestra mental Que ese es otro Que después podríamos tocar Mantener una rutina También ser flexibles Y decir A lo mejor Este día como que No me siento tan bien Para sentarme Y estar escuchando Alguien hablar Sí Y es que Es bien importante Este Como ir encontrando Sí, creo que como comentaba Adelante Tania Sí Perdóname Es que como que se corta Pero no sé Si soy yo O eres tú O somos Se me hace que soy yo Es que ahorita El internet Ah, ok Perfecto Bueno Igual este Sí O sea No sé Si se escuchó Todo lo que hablaste Pero sí Tienes razón O sea Por salud mental Necesitamos Trabajar Este Estos horarios Una rutina A lo mejor Al principio Decidimos Hacer ejercicio Levantándote Desayunas Trabajas Pero bueno En temas de capacitación Porque claro Que hay que aprovechar El tiempo Porque no toda la vida Es televisión Porque no toda la vida Es entretenimiento Hay que prepararnos Porque lo que viene Es este Va a ser una nueva etapa Porque ya no va a ser igual A como estábamos antes Cuando ya nos dejen salir Cuando ya empecemos A trabajar afuera Este Los chiquitos Los jóvenes Van a vivir Una vida Completamente diferente Y tenemos que prepararnos Día con día Para estar listos Para estos cambios Y bueno Platícanos un poquito De las herramientas Que tú Has trabajado Que tú nos recomiendas Ok Este Bueno Te voy a platicar En general El término Que se utiliza Para todas estas plataformas Es este MOC M-O-C Que son Massive Open Online Courses Entonces Eso es en general Y puede abarcar Muchos temas Pero Este Ahora pues estamos Praticando Más del tema De la tecnología Y me puse A este Yo tengo experiencia Con algunas plataformas Pero también me puse A investigar Otras plataformas Que existen Porque yo no sabía Que existían tantas O sea Me encontré Y literal O sea Le pones A lo mejor Le puedes poner Este Transición digital MOC Y ya vas a encontrar Plataformas Este Que tienen cursos Sobre transición digital O le puedes poner Programación Y vas a encontrar Un montón Entonces Yo en específico De hecho Como me empecé A meter En este mundo De la tecnología Fue en una clase Que tenía En la prepa Donde nos daban Este Era una clase Aceptativa Que era sobre tecnología En general Pero empezamos Y esa Este Esa clase El profe se apoyaba Con ejercicios En una plataforma Que se llama Codecademy Es como la combinación De Code Y Academy Este En esta plataforma Es codecademy.com Vienen cursos Que si De Javascript Que si Java HTML Python Muchísimos De lenguajes De programación Y está Muy padre Porque tú Puedes ir eligiendo Si eres Como nivel Principiante Si eres Más avanzado Los mantienen Actualizados Constantemente Y es una Combinación Entre Teoría Y ejercicio Entonces literal Lees así como Un parrafito Que te toma Dos, tres minutos Al leer Y a un lado Luego ya tienes El ejercicio Entonces En el curso Que yo hice Era para hacer Una calculadora Entonces Primero te empezaba A explicar Este Cómo Es que Bueno Habíamos usado HTML CSS Y Javascript Entonces pues Primero así como Que darle la estructura General A la calculadora Ese era el primer paso Y yo nunca Era una calculadora En internet Ajá Era una calculadora En internet Y para mí Todo ese mundo Era así como Extremadamente compuso Y yo creo que de ahí Fue donde me enganché Entonces puedo decir Que parte de mi cariño Hacia la tecnología Viene por una Plataforma online Y por O sea Era un curso Nada más Así literal Arma tu propia calculadora Y este Les quiero compartir Como Otras plataformas Que pueden utilizar Porque a lo mejor Eso no les gusta Cómo se ve O este No sé Si están en otros países O algún curso No está en su idioma Hay muchísimas Tú me habías Platicado por ejemplo De code.org No sé si Quieras ahí Platicar alguna experiencia Que tú hayas tenido Con esa Yo no la he utilizado Pero acá tengo otras Que sí he utilizado Bueno pues Code.org Es una aplicación Una página web En donde Por ejemplo Para los papás Que tienen chicos A lo mejor De tercero De primaria A sexto De primaria Todavía pudiera entrar Pueden empezar A trabajar O aprender A desarrollar Software O aprender A programar Por decirlo así Los principios De la programación De una forma divertida A través del juego Entonces En algún momento Un papá me dijo Oye Tania Es que no sabes Donde puedo descargar Para mis hijos Videojuegos Como los de las consolas Y le digo Mira yo no tengo Esa información Pero te puedo Decir que si tú Utilizas esta página De code.org Code.org Ellos se van a entretener Van a aprender Y van a jugar Entonces es como Que los principios ¿Verdad? Y tú Esta otra herramienta Ya para A lo mejor Una persona Que está a nivel Técnico Que está en preparatoria Está en secundaria Pero porque ya son Programas O talleres Que ya son Profesionales ¿No? Para poder aplicar Ya en En un trabajo Sí Creo que es como Este contraste Interesante Code.org Es a lo mejor Para más chiquitos Que maneja Otro tipo De conceptos Y ya Codecademy Es para Algunos más grandes Y de hecho Lo que a mí Se me hace Dos cosas Que me encantan De las plataformas Para aprender en línea Es uno Casi cualquiera Puede compartir Su información O sea Tienen que aprender Estructurarla Y pulirla Y todo Pero una persona Que tenga conocimiento Puede compartirlo Con los demás Y la otra Es que Ya a lo mejor Si eres una persona Más grande Y estás buscando Aprender habilidades Y validarlas Muchas veces Puedes comprar Tu certificado Y estás avalando Que tú sabes Hacer algo Entonces Ya no es nada más Así como que Ay pues Quiste hacer esto Ah mira Yo tomé este curso Y muchas Plataformas También Este Las ponen Para el público Universidades Como el MIT Como Stanford Por ejemplo MIT Tiene una plataforma Que es MIT O CW Online Course Algo así era Pero es MIT O CW Y ahí puedes Encontrar las clases Que toma estudiantes En el MIT Para verlas En tu casa La otra es Stanford Online Que ahí también Encontré cursos Sobre inteligencia artificial Sobre machine learning Deep learning Este A lo mejor son unos temas Un poquito más avanzados Pero otra Que sé Que es una combinación Para a lo mejor Este Gente que va Empezando O más chiquitos Y también para otros Más grandes Creo que es EDX EDX Creo que es una plataforma Que también está Bastante completa Y también he tenido Experiencia en ella Está interesante Porque te combina Videos Y luego Hay ciertas plataformas Donde tú vas a tu ritmo Y esta es una combinación Tú eliges Cuando empezar Este Según las opciones Que ellos te dan Pero tienes también Un instructor Que está ahí Al pendiente De que si tienes preguntas Este Te dan también Tu certificado Al final Entonces Creo que Ahorita hemos mencionado Codecademy Codec.org MIT MIT OCW Stanford Online Y EDX O sea Ellos son Son poquitos Pero muchísimas Que hay Exactamente Bueno Este Mañana Ahorita nos vamos a ir A un corte comercial Y regresamos Con este tema Muy interesante Que tienes Para ver Cómo es Cómo es la modalidad Online ¿Qué te parece? Ok Va Me parece bien Regresamos en unos segundos Seguimos aquí En Solo Negocios Radio Y sí Bueno Nosotros nos quedamos Aquí en vivo En Facebook Porque hay Más audiencia A través De este medio Y es bien importante Esto que estás mencionando Porque hay veces Que Ahorita con este cambio Que hubo Muchas personas Dicen Es un taller En línea Y como ahorita En este cambio Empezaron a ver Las videollamadas Dicen Ah es que un taller En línea Siempre significa Que va a haber Una persona Detrás de De la cámara ¿No? Y no es así O sea Porque Obviamente Estas herramientas De capacitación Existen de hace Tiempo atrás Nada más Que a lo mejor Como no teníamos El contacto Con otra persona O como era A distancia No sentías Como si realmente Fuera útil ¿Verdad? Exacto Y hay muchas modalidades Es como ahora En la uni Bueno yo soy estudiante Y para algunos Compañeros O sea Detestan totalmente Utilizar plataformas En línea Pero creo que Es también una cuestión De nosotros Aprender a utilizarlas Porque definitivamente No O sea No es La misma forma Este Estar sentado en clase Con el profesor ahí A estar detrás De una pantalla Y a lo mejor No hay ningún profesor Pero el contenido Estaba muy bien hecho Y no tiene nada O sea No es que uno Sea menos que el otro Sino que tenemos Que cambiar La idea que tenemos De que deben de ser iguales Sino Una plataforma en línea Este Ahí puedes cargar Todos tus documentos A lo mejor A lo mejor En la escuela Te toca sentarte A escuchar al profe Aquí te toca también Sentarte Escuchar Y luego aplicar Luego Luego Creo que también Otro concepto Que no estábamos Acostumbrados Era nosotros Tener que ser Autodidactas Y ponernos tiempos Porque el curso No se va a hacer solo O sea Yo ahí tengo La verdad Yo tengo uno o dos Cursos ahí Que no he empezado O que empecé Y lo hacen Que Ay sí Y luego los termino Pero Pero es una elección Que cada quien Tenemos como que Ir aprendiendo A hacer Hay otras personas Que compran el curso Y a los dos días Ya lo terminaron Pero también Hay otros cursos Que son gratis Para no hablar Nada más Como de cursos Que Que cuestan Entonces Creo que Es una combinación Interesante De Plataformas Contenido Y la mentalidad Que Que tenemos Sobre Cómo aprovecharlos Así es como Lo veo yo Ese es como Mi punto De vista En En el tema General del aprendizaje En línea Así es Y es que Es bien difícil Porque Cuando había la opción De ir a clases Era muy interesante Porque Hablabas con tu compañero O rebotabas Información con tu compañero Y cuando es en línea A veces Dependiendo De De qué modalidad Es en la que Estés trabajando Este Es Es cuando puedes Realmente interactuar Con alguien más O ni modo O sea Te esperas Hasta Que te contesten Algún mensaje O algo así ¿Verdad? Sí Justo ayer Leía algo Sobre eso Que decía Que si quieres ayudarte A aprovecharlos Mejor Pues te buscas A lo mejor Algún A algún compañero A algún compañero De aprendizaje Que esté tomando El mismo curso O que ya lo haya tomado Y que te ayude A rebotar ideas Porque también Eso creo que es como Algo muy importante La interacción Que necesitamos Que necesitamos Como personas Vamos a regresar Aquí A la radio Ahorita Que nos indiquen Ya estamos Listas Para salir al aire Recuerden que Estamos transmitiendo En vivo Aquí en En Facebook Pero también Estamos en Radio Mexicana 1300 AM Y bueno Pues regresamos Aquí a Solo Negocios Radio El día de hoy Recuerden Estamos platicando Acerca de las De los cursos Talleres Que podemos Encontrar En internet Para capacitarnos Y aprovechar El tiempo En este momento Que estamos en casa ¿Por qué? Porque nuestra rutina Ahora ya debe ser Fija Ya tenemos Más tiempo A lo mejor Yo recuerdo Que cuando me movía Mucho por la ciudad Yo usaba Audio libros Y es que los Audio libros Yo los escuchaba Me capacitaba Bueno que iba De un lugar A otro Pero ya no Hay ese trayecto Entonces ahorita Ya tenemos Lo que es Esta modalidad En la cual Nos podemos Capacitar Y una de las cosas Que estábamos Platicando Fuera del aire Es que Hay talleres Que a veces Nosotros dejamos A un lado ¿No? A lo mejor Antes de De la contingencia Nosotros Nos habíamos inscrito Los que ya Conocíamos los talleres En línea Nos habíamos inscrito En uno o dos talleres Y los dejamos A un lado Entonces yo creo Que aquí la recomendación Es que Antes de buscar Algo Algún taller En el cual Nos vayamos A capacitar Primero Identifiquemos Por qué queremos Capacitarnos Con ese taller ¿Qué objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? Porque si nosotros Como personas No tenemos Un porqué Una meta A cumplir Al momento De capacitarnos Es muy probable Que vayamos A dejar Ese taller A un lado Y cuando decimos Ah ok Yo quiero Aprender Como tú comentabas Anteriormente Yo aprendí HTML HTML Estilos Javascript Son herramientas Para desarrollar Para desarrollar Sitios web Yo quisiera Compartirles Este Hay algunas personas Que pues ya Tienen más conocimiento En plataformas Ahorita ya les compartimos Algunas Este Que tal vez No conocían O que sí conocían Pero a los que están Empezando Porque a mí se me veía Muy padre Que de aquí salían Algunas personas Que dicen Bueno está bien Voy a entrarle A algún curso en línea Este Un amigo me compartió Una plataforma Donde Puedes encontrar Otras plataformas Ok Puedes entrar Según el tema Que te guste Algunas de las Plataformas Como más conocidas Porque se promueven Mucho En Incluso en redes sociales Son como Creana Skillshare Domestica Son bastante conocidas Pero si quieren Encontrar más Pueden entrar A www.mooc Yo no me List De Lista Punto com Y ahí Les va a aparecer La opción De filtrar Según los temas Que les interesen Según Si son gratuitos O si tienen costo Si son impartidos Por universidades O por Otras personas Por particulares Entonces creo que Esa puede ser Una herramienta Para las personas Que nos estén Escuchando Que quieran O empezar En este tema De las plataformas En línea O Buscar unas nuevas Porque Encontré Investigando Yo encontré Algunas así como Muy interesantes Con temas Hay una Yo soy estudiante De diseño Que se llama Hackdesign.org Y todos los cursos Ahí Son enfocados En En el diseño Pero No Como en Cómo utilizar Ilustrador Cómo crear Un personaje Sino En Como Los básicos Y los Conceptos Importantes Del diseño Que puedes aplicar En En Todas partes Como Desde El design Thinking El Cómo Mezclar Diseño Con tecnología Eso es algo Que a mí Me llamó la atención Y que encontré A través De esa Plataforma Esa plataforma Se llama Hackdesign Y la encontré A través Del sitio web Que les comentaba El de www.moc-medio-list.com Entonces creo que Ahí pueden encontrar Otras nuevas herramientas Si es que están buscando Unas Así es Y bueno Uno de los temas Que me gustaría Contocar contigo Mariana Es la modalidad ¿Por qué? Porque hay veces Que es Presencial Cuando hay una persona A lo mejor Detrás de un video Hay veces que nada más El curso es Aquí está el material Y lo tomas Hay diferentes formas De tomar O sea Que sepa el público Que no Un curso Siempre va A implicar Que va a haber Una persona Detrás de la cámara ¿No? Sí De hecho Ahí podemos Identificar Algunos conceptos Uno Pues es un webinar Esos sí son los que Tienen una persona Detrás de la cámara Y es En el mismo momento No que sea uno a uno Pero es en el mismo momento Y ese es como Otro concepto Un poquito más aparte Un webinar Pero en las plataformas En línea Este Hay algunas En las que Te capacitas Entras tú A la plataforma Inicias el curso En el momento Que tú quieras Lo llevas En los tiempos Que tú quieras Y terminas Cuando tú decidas Ahí se dividen A lo mejor Pueden incluir Videos Y pueden incluir Texto Incluso pueden incluir Como quizzes Para validar Lo que aprendiste Hay otras En las que La plataforma Define Cuando empieza Un curso Y cuando termina En ese tiempo Tú te puedes ir Acomodando Como tú quieras Este Pero Tienen ese tiempo De inicio y final Porque hay alguien Que está detrás Del curso Este Al pendiente De las preguntas Que pueda tener Alguno de los participantes Incluso puede tener Hasta cupo limitado Este Y al final Muchas En muchas De esas ocasiones Te dan un Certificado De que terminaste El curso También hay otras Plataformas Donde el curso Incluye nada más Texto No necesariamente Incluye videos Este Esas son Algunas de las Que yo he encontrado Y otras Que son todavía Como más interactivas Porque te incluyen El video Te incluyen Contenido Este Escrito Y luego te incluyen Los ejercicios Prácticos O sea De que El que les platicaba Ahorita De la calculadora Que hice Esa literal Era el video O el texto Y luego Tenías que hacer El ejercicio Para poder pasar A la siguiente Este Actividad Si no 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 brincabas De uno a otro Entonces Están los webinars De esa parte Donde tienes Un instructor Este Al pendiente Dentro de cierto Periodo Las otras Donde tú Llevas Tu Tiempo Y terminas Y empiezas Cuando quieras Y Este Dentro de esas Pues puede variar Todo el contenido Que ellas tengan Videos Texto Ejercicios Y Cuises Es lo que yo He encontrado En cada una De las Plataformas Pero estoy segura De que Hay gente Que está Todo el tiempo Innovando En cómo Aprendemos En casa Y creo Que esto Va a ser Un parte Aguas Ahora que Regresemos A las escuelas Y las universidades O sea No podemos Volver A trabajar De la misma Manera Yo creo A aprender De la misma Manera Creo que va a ser Así como Pues es que Si en la Cuarentena Tomé un curso Donde podía hacer Todo esto Y aprendí Bastante bien Y luego me regresas Como estábamos Aprendiendo antes Se me hace Que eso va a ser Un reto Muy grande Para Para todos Estudiantes Y maestros Y las personas Que hacen los planes De las escuelas Todas esas modalidades Diferentes En las que uno Puede aprender Así es Porque pues Ahora sí que Yo creo que La demanda Antes pues En una escuela En un grupo Cuántos alumnos No habíamos En una aula de clase Y ahora Si nosotros Tenemos que respetar Ciertas distancias A lo mejor Hasta los horarios Van a ser diferentes Se van a cortar Que se yo Pero sí Es evidente Que lo que es El usar herramientas Tecnológicas Nos va a ayudar Y pues Ahora sí que Nosotros Yo digo que Hay que adaptarnos Hay que adaptarnos A la tecnología Hay veces que Uno se resiste A los cambios Y es completamente Aceptable No a todos Nos gusta Vivir estos cambios Y menos cuando Los cambios son drásticos Pero es importante Que las personas Que realmente Por ejemplo He visto Que hay Casas O familias Donde a lo mejor No tienen una computadora No tienen internet Ah pues entonces Ellos Se pueden estar Yendo a lo mejor Físicamente A la escuela Porque si no De qué otra forma Pueden tomar las clases Mientras se toma Una acción al respecto Y entonces Las personas Que sí tienen Esa tecnología Pues ellos Van a tener que Trabajar en línea Entonces Es importante Que nos adaptemos Que lo aceptemos Y que Yo creo Que no importa La edad Si son chiquitos Yo creo que A lo mejor A partir de los 10 años A la universidad Podemos tomar Talleres en línea Porque Sabemos O sea Los niños Son muy Muy inteligentes Y realmente Se adaptan Mucho más rápido Que nosotros Que pues tú Estás bien joven ¿Verdad? Pero de todos modos Yo creo que Ves a los chiquitos Y se adaptan Bien rápido Entonces pues Este tema Es muy interesante Sí Nos están ganando Lo que está pasando aquí Pero bueno Pues es bueno Porque ellos Están aprendiendo A vivir los cambios De una forma Positiva Y así es como Nosotros tenemos Que hacerlo Pues muchas gracias Mariana Me encanta este tema Las plataformas Que nos Compartiste Con las cuales Nosotros nos podemos Capacitar Pues ahora si quieres Un gran ejemplo Y pues nos vemos Igual pronto Recuerden que Este Mariana viene De UTECH Este De esta organización En la que Estamos promoviendo Lo que son temas De tecnología Y pues nos vemos Yo creo El 16 de De mayo Sábado A las 4 de la tarde Este En las redes sociales De UTECH Borders Para los que quieran Conocer más De tecnología ¿Verdad? Y platicar un rato ¿Verdad? Exactamente Que es la parte Más importante Así es Si podemos Llevar una convivencia A distancia Exacto Pues muchas gracias Tania Por la invitación Este Me gusta mucho Este espacio Y espero Y puedan aprovechar Las plataformas Que les compartimos Muchas gracias Bueno pues Regresamos En unos segundos Aquí A Solo Negocios Radio Nos vamos rapidísimo Pues muchas gracias Mariana Este Por la plática Espero que Pues la audiencia Les haya interesado Estos temas Igual Y pues Sabemos que estamos Aquí en Facebook Si igual Tienes la oportunidad De ponernos ahí En un comentario Cuáles son las herramientas O los sitios Donde nos comentaste Que podemos Usar Pues estaría excelente También Claro que sí Justo ahorita lo busco Y ahí les pongo Los enlaces Y les agrego Otros que teníamos Ahí también Contemplados ¿Sí? Claro que sí Bueno Muchas gracias Mariana Hasta luego Bye Y bueno Al día de hoy También estamos esperando Una invitada Muy especial Que yo creo Que está por aquí Conectada Este ya en internet Este es Liliana Alicón Este Liliana ¿Me escuchas? ¿Estás por aquí? Ok Bueno Entonces ahorita Le pedimos Que se presente Y bueno Es muy interesante Estos temas Que estamos tocando En temas de Cómo aprovechar El tiempo en casa Cómo Qué hacer Cómo capacitarnos Recuerden Recuerden que Recuerden que Una de las recomendaciones Es pues Tener horarios Y dentro De esos horarios ¿Por qué no Buscar algo productivo? Yo sé que a veces Uno ya está cansado O no De pues De tanta televisión De tantas películas Este Hay veces Que ya eso Como que ya Te envuelve En una En una actividad Hola Liliana Sí ya Este Te vi Ya no te vi Y este Entonces Pues recuerden Que hay otras herramientas Y no necesariamente De tecnología La otra vez Estaba viendo Que también Hay una plataforma Que se llama Creo que Este De manualidades Domésticas Y igual Si ustedes Quieren hacer No sé Por ejemplo Yo estaba buscando Cómo hacer Macramé Que es un Es algo artístico Es algo Es un tejido O si quieres Aprender a pintar O si quieres Aprender a tocar Música Que sé yo Pues lo puedes hacer A través de alguna Plataforma En internet Entonces no hay que limitarnos No nada más Es tema De tecnología Recuerden que la tecnología Es un medio Se vuelve un medio Para hacernos llegar El conocimiento Y hola Liliana ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien aquí Claro que sí Te escuchamos Muy bien Y ahorita ya Vamos a regresar En unos segundos A la radio En radio Los que nos estén Escuchando Los que nos quieran Escuchar también Estamos en Radio Mexicana 1300 AM Y ahorita En un minuto Vamos a regresar Bienvenida Liliana Y tienes con un tema Súper interesante También y necesario En estos momentos ¿Verdad? Así es En estos momentos Que estamos Confinados por No por 40 días Sino ya llevamos más Verdad que sí Sí exactamente Ya este Uno yo este Ese ratito Yo estaba platicando Con William Y mi esposo Y me dice Y le digo Es que sabes Que ya llevamos Más de Dicen que nosotros Hacemos un hábito Después de 21 días ¿No? Y les digo Mira pues es que Ya llevamos Más de 21 días O sea Ya las acciones Que hacemos Continuamente Ya se volvieron Un hábito Para nosotros Entonces realmente Ya estamos En una etapa Diferente Bueno regresamos En unos 30 segundos Aquí al aire Para estar al pendiente Y este Pero sí es interesante Eso Que ya no es Una novedad Ya es algo Que ya forma Parte de nosotros Y hay que saber Llevarlo Porque pues Nadie nos Nos enseñó A convivir De esta manera No Dicen que las crisis Deben de sacar Lo mejor de nosotros O sacan lo mejor O sacan lo peor Perfecto Pues bueno Regresamos A Solo Negocios Radio Y el día de hoy Les presento A Liliana Alicón Psicóloga Directora De Casconaler Y el día de hoy Nos acompaña Con un tema También bien interesante El tema En el que Cómo Nosotros podemos Trabajar O adaptarnos A esta vida Ahora sí Que en casa Donde A muchos Se les ha hecho Muy difícil A muchos Se les ha hecho Muy fácil El tema De trabajar Con los hijos Las actividades Escolares Y aparte El tema De que no Todas las mamás Se dedican Al hogar Al 100% Sino también Trabajan Entonces La verdad Mis respetos Para esas mamás Para esos papás Que están apoyando También a sus hijos En la escuela En estos momentos Porque yo no entiendo Ahí cómo le hacen Para dividirse en dos Yo siempre he pedido Digo Estamos hablando También de temas Tecnológicos Y me gustaría Que hubiera una máquina Donde yo me pudiera Clonar para hacer Dos cosas a la vez Pero todavía no hay Entonces pues Vamos a Ahora sí que el día De hoy Liliana Pues sí me gustaría Que nos platicaras Y nos orientaras ¿Qué podemos hacer Al respecto? Bueno mira Pues como tú lo dices ¿No? Eso se llama Programación Aerolingüística Que en 21 días Podemos programar A nuestra mente Para hacer todas Las actividades Que queramos Por ejemplo Cuando quieres cambiar Un hábito ¿No? Voy a hacer ejercicio Pues tienes que hacer 21 días ejercicios Así seguidos Para que tu mente Se vaya programando Pero la verdad Es que es difícil Ahorita en estos momentos ¿Verdad? Igual Debemos de ver Varias ventajas Que tenemos ahorita Nosotros Que una de las principales Es la bendita tecnología Que ya podemos hacer Muchas cosas Gracias a la tecnología Que antes no se tenía Entonces ahora sí Ya no es lo mismo ¿Verdad? Estar en tu casa Más de 40 días Y decir Bueno ¿Y ahora qué hago? Este como tú decías Frita Yo creo que más del 50% De las mujeres Que son mamás Trabajan Entonces Para empezar Somos una ciudad industrial Siempre lo hemos dicho Aquí no tienes solamente Una actividad Tienes un trabajo O tienes dos O tienes un trabajo Y tienes muchísimas actividades Y luego eres mamá Entonces a lo mejor Estás acostumbrada A salir a las 6, 7, 8 de la mañana Llegar a las 4 de la tarde Llevar a los hijos A los entrenamientos O a las actividades Que los tengas Estracurricular Regresas a trabajar A hacer actividades propias De la casa Entonces de momento Nos llega todo esto Entonces Una de las principales cosas Que debemos tener en cuenta Para no caer en crisis Tanto los hombres Como las mujeres Es pues obviamente Primero que nada Decir Bueno estoy en casa Y estoy a salvo Esa es una de las principales cosas Que deben de ser conscientes Porque muchas veces dices Bueno Estoy en casa Y ya estoy cansada Y quiero salir Y si nos ponemos a pensar Ahorita en todas las personas Que están enfermas En el hospital Yo creo que ellas Quisieran decir Bueno Quiero estar encerrada En mi casa Pero quiero estar sano Entonces una de las principales cosas Que debemos de ser conscientes Es esa parte Que estamos sanos Dar este Ahora sí que Pues gracias a Dios De que estamos encerrados Pero que tenemos ahora sí Este salud Esa es una de las principales cosas Que debemos de ser consciente Una vez que estamos Ya que Que andamos un poquito Estresados Por estar encerrados ¿Cómo podemos lidiar Con todas estas actividades? Pues obviamente Debemos de tratar De hacer nuestro día Como si saliéramos A trabajar Si estamos haciendo Come office Pues es Levantarnos más o menos A la hora Si es que no nos tienen ahí Checados Porque en unas empresas Sí los tienen checaditos Ahí que entran Y se conectan Pero a los que no Y que tienen un poquito Más de libertad Pues es levantarnos Bañarnos Almorzar Tratar de hacer nuestra vida Lo más normal que se pueda Obviamente sin salir de casa Porque no podemos Entonces esa sería Una de las principales Arreglarnos Bañarnos Almorzar Y empezar a Trabajar Claro que no es lo mismo ¿Verdad? Porque muchas de las veces Pues veía un artículo Que decía Te estresa más Estar en home office Que estar yendo A trabajar Pues claro ¿Verdad? Por ejemplo Si yo me pongo En el papel de mamá Pues es levantarte Hacer de almorzar Y luego Si ves la casa tirada Vas a querer Vas a querer Limpiar Y no te vas a poner Trabajar Entonces Esas cosas Son las que te causan Estrés Entonces tenemos Que tratar De hacer conciencia De las cosas Que nos hacen Estrés Para poderle Bajar esos niveles Y buscar opciones Por ejemplo Con los niños Otra vez me topaba Una amiga Sacó a la niña Enfrente de la banqueta Muy bonita Muy peinada Patinando así De perdida Como unos metros Porque está estresada La niña O sea Está cansada Si se levanta Se pone a hacer Actividades de la escuela Pero lo quieras o no Pues si necesitas Salir poquito A respirar Este El aire Si tenemos un patio Pues tratar de Adecuarlo lo más Bonito posible Para tratarnos De relajar A lo mejor Puedes ponerte A jugar ahí No sé La lotería Alguna actividad O si no Pues ponerte A ver una película Ya de perdida No es lo mismo Ver la película En la sala Que verla en el patio Y ya te da Un poquito el sol Porque también Necesitamos Obviamente el sol Entonces Hay que tratar De hacer Un checklist Por así decirlo De las actividades Que podríamos hacer Hacer nuestro menú De la semana Este A esta hora Nos vamos a Juntar a hacer Alguna actividad De aquí a aquí Tienes libre Para que trabajes Tu cuarto Descanses Hagas tarea Todo Pero Si tratar de Marcar algunas horas En específico Como lo hacíamos antes Si trabajamos Y tú llegabas A las 4 de la tarde A comer Bueno A esta hora Vamos a comer Aunque estemos todos aquí Tratar de hacer Las actividades normales ¿Para qué? Pues obviamente Para que nuestra mente Se vaya relajando Un poquito Y no tenga Tanto estrés Saber cómo manejar Con los niños También esas actividades Sabemos que ahorita Está el Classroom Con los adolescentes Pues igual Levantese Y haga las tareas Que tiene que hacer Súbalas Con los niños Pues les dieron tarea Pues a veces Estamos muy cansadas Las mamás Porque si estamos En home office Y luego la casa Y luego te va a hacer Toda la tarea De los niños Aunque antes Hiciera Obviamente que si Es un poco diferente Si cambia Tenemos que tratar De relajar Esa parte Que nos causa estrés Hacerla consciente Para que nosotros Solitos Vayamos ahí Agarrando el ritmo Tratar de engañar Como pues no engañar Acostumbrar A la mente A que ya A lo mejor No va a ser Nada normal Como antes Entonces vamos a tener Que ajustarnos A las nuevas condiciones Tanto sanitarias Que debemos de ir Tomando Porque igual A veces que salimos Pues sí Están las líneas del banco Y todos pegados No tienen la distancia He visto mucha gente Que no trae cubrebocas Entonces pues sí Tratar de cuidarnos En todas esas En esas cuestiones Que nos marcan Y pues tratar De relajarnos Esa es una de las principales ¿Cómo nos podemos relajar? Bueno pues igual Escuchar música Que nos pueda Y relajar Si llega un momento Porque han aumentado Obviamente ahorita Lo que es la violencia familiar Pues tratar de hablarle A alguien Si no tenemos Alguien psicólogo Pues si alguien Que una amiga Un amigo Que nos sirve siempre De psicólogo Pues hay que Hablar Tratar de buscar Las cosas Que nos relajen Eso Cada uno sabe Qué es lo que le relaja Entonces Tiene que tratar De hacerlo a cierta hora Del día Para que no le cause frustración Ahorita Todas estas actividades Y luego Aparte Nos agarró el calor Entonces viene De lo que es La contingencia Viene el calor Que también aumenta La violencia Cuando empieza Lo que es verano Entonces Son muchas cosas Que debemos Tomar en cuenta Lo más importante Lo más importante Es que tenemos Que hacer conciencia ¿Qué es lo que me causa estrés? Lo apuntamos En un papelito Y ver Ok Cómo esta parte Que me causa estrés Cómo puedo ayudar A hacerlo Para que no me cause Y bajar estrés Porque luego Nos andamos desquitando Ahí con los hijos Con los animales Con el esposo Con quien se nos atraviesa Entonces Tanto hombres Como mujeres Debemos hacer conscientes Toda esa parte Así es Y luego Por ejemplo A mí me gustó Igual un comentario Por ahí En redes Que los papás decían No sé Como que preguntaron Cómo le estaban Haciendo en casa Con los niños Y había un tip Bien interesante Así como que Es que yo Ahorita que hablaste Del menú de la semana Dice Es que yo Por la semana Cada día Tenemos una actividad Específica Y un postre Específico Entonces Ya las niñas Están súper emocionadas Porque va a ser viernes Y es día Viernes de helado Por decirlo así En casa Entonces hacer A lo mejor Esas actividades Que te hagan Esperar ese día O no sé Mira Lo que sí Yo te digo Lo que hay que hacer Así bien consciente Es que Yo creo que no Nada más en Juárez Sino en todo el mundo Obviamente digo Juárez Porque siempre llevamos La vida bien acelerada Es que sí hemos perdido Esa convivencia familiar O sea Por ejemplo A lo mejor Hay algunas personas Que sí Dicen No ya está ahora Yo salgo Y ya no me importa nada Y yo voy a mi casa Y me dedico A lo que es mi familia Y todo Pero la verdad Es que estamos hablando De un porcentaje muy alto Que no lleva esa vida O sea Que no son tan disciplinados Vamos a decirlo así Y que se la viven En el trabajo Con actividades aquí Actividades acá Entonces debemos de tomar esto Verle el mejor lado O sea Siempre debería ver el lado positivo ¿Cuál es uno de estos lados positivos? Pues que estoy con mis hijos Que estoy en mi casa Que estoy con mi esposo Que estoy con mi familia Lo cierto No podemos estar Con los demás familiares Con los papás Con los hermanos Con los sobrinos Pero para eso está la tecnología Para eso está la tecnología Nos podemos hablar Podemos hacer una reunión Cibernética Ahí de todos los familiares Entonces Debemos verle el lado positivo Y la verdad es que es muy bueno A lo mejor Si no fuera por esta contingencia No nos vemos obligados A pasar tanto tiempo Con los hijos Que la verdad Hace mucha falta Porque igual Yo luego de repente Dicen Bueno pues yo no sabía Que este tenía Ese gusto por esa comida O a lo mejor Yo no sabía Que le gustaba esta serie Entonces ya tenías más tiempo Para convivir ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues ajustarte Y obviamente Disfrutar este tiempo Que tienes con tus hijos Que tienes con tu familia Porque es muy difícil Y más ahorita En Ciudad Jugar es Tener este tipo de convivencia Y tanto tiempo A lo mejor Como lo dije yo una vez A lo mejor Puedes decir A lo mejor el domingo Es con mis hijos Con mi familia Pero a lo mejor Este No lo tienes A lo mejor trabajas el domingo Entonces aquí Hay que ver el lado positivo Y el lado positivo Es de que estamos Con la familia Y que estamos sanos Así es Que tenemos salud Bueno pues regresamos En unos segundos Nos vamos a ir A un breve comercial Recuerden que seguimos aquí En Solo Negocios Radio Y si bueno Nosotros nos quedamos Aquí En vivo En redes sociales Y pues Tienes toda la razón Liliana Realmente Creo yo que En este momento Estamos A lo mejor Muchas familias Aprendiendo A convivir A conocernos ¿No? Porque a lo mejor No nos conocíamos Así es Sí mira Muchas de las veces Conocemos mejor A nuestros amigos Este O a otras personas Que no son Pues nuestra familia Por ese lado De convivencia ¿No? ¿Cuánto duras En el trabajo? Pues ocho horas Entonces Esas ocho horas O diez horas Que estás con tus compañeros Convives mucho más Con ellos Les conoces más El carácter Que cuando llegas A tu casa ¿No? Llegas a las siete O ocho Cansado Cansada Llegas Comes Y así ¿Cómo les fue? Ah, qué bueno Y luego ya te vas a dormir Entonces Convives menos Con tu familia Que con O sea Convives más Con tus compañeros Y mucho menos Con la familia Entonces De verdad Yo siempre he dicho Que las cosas Pasan por algo No estoy diciendo Que sea bueno Todo lo que está pasando Ahorita Porque obviamente Está muriendo gente Y eso es Pues la verdad Muy triste Para todas esas familias Que han perdido Un ser querido Pero a todas Esas familias Que ahorita Están bien Pues decirles Aprovecha el tiempo Aprovecha que Igual ahorita Yo sé que A muchas de las personas No les están pagando Y eso también Te causa estrés ¿Verdad? Dices bueno Sí, pues ¿Cómo me quedo en mi casa? Si yo vivo al día Yo tengo que generar dinero Tengo que hacer algo Para llevar el sustento A mi casa Entonces ahí es cuando Entras en conflicto ¿Verdad? Que dices bueno ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Salgo o no salgo? Pues bueno Si ya de plano Tienes que salir A trabajar para comer Pues obviamente Sal con todas las precauciones Toma Ahora sí que no tomen Las cosas a la ligera Tampoco es causa Ahora sí De causar pánico ¿Verdad? Que ay no Voy a salir Y pues me voy a contagiar O sea Ahora sí que dicen Cuando te toca Te toca Esperemos que Que esto no No se alargue más Que la gente Tome conciencia Pero sí es muy Muy importante Obviamente Que si llegamos a salir Pues obviamente Tomemos todas las medidas Sanitarias Que nos están diciendo Por parte de De los tres niveles De gobierno Así es Sí Y es de suma importancia Que Que pues como tú dices Hay gente que tiene que salir Pues Pues ni modo O sea Se acerta Porque pues hay Evidentemente Actividades Que no se pueden detener Porque de cierta forma Otras personas También dependemos De esa operación Y hacerlo Pues ahora sí que Con todas las medidas De precaución Que se están diciendo ¿Verdad? Ahora sí que hacerlo De forma ordenada Y pues evitar Ese Ese Hay veces Ahorita Que ahorita Que regresemos Al aire Ya vamos a regresar En un minuto Pero por ejemplo Bueno Regresamos aquí A solo negocios Radio Recuerden que estamos aquí Con la Licenciada Liliana Licón Hablando de Cómo Organizar Nuestro día en casa Tras este Aislamiento Y cómo nos está afectando O cómo podemos Ahora sí que Apoyarnos Para que sea De la mejor manera Y estamos hablando Un poquito Acerca de esto Fuera del aire Y Tocaste Liliana El tema de las personas Que tienen que salir De casa Y ahí viene otro Otro estrés Porque a lo mejor La familia Se queda en casa Pensando O sea Así es Preocupado ¿Verdad? De que ¿Dónde va a estar su familiar? ¿Verdad? ¿Con quién va a convivir? Obviamente Que hay personas Que necesitan Seguir trabajando Porque como tú Lo comentabas Viven al día O porque Hacen una operación Que es importante Para toda la comunidad Porque está evidente Que no nada más Los médicos Los enfermeros Las personas Que se dedican En temas Por ejemplo De distribución De comida De ahora Así que las cuestiones Básicas Que necesitamos En casa Pues necesitan Y de cierta forma También Yo no sé Que día Vi un cartel De que son Que los doctores Y los enfermeros Son unos Héroes O todas las personas Que están en los hospitales Pero yo creo Que todos los que estamos Cubriendo Otras necesidades También ¿Verdad? O sea Y en casa Se queda Ese sentimiento De qué va a pasar Cuando regrese Y llega el momento En el que llega la persona Y casi casi Es directo al baño ¿Por qué? Porque necesitamos Que te limpies Completamente ¿Pero qué pasa? Y este era un tema De los que quería Tocar contigo Nosotros por ejemplo Estamos todo el tiempo En casa Y llegamos A un centro De distribución De comida O de Un centro comercial A comprar algo Nosotros traemos Ese 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 Encierro Por dentro Y a veces Esa persona Que te está dando El servicio Es la primera persona Con la que puedes Desquitarte ¿No? Y sacar Tu Todo tu estrés Interior Y yo sé Que se están dando Capacitación a ellos Y les dicen No, ustedes pongan Su mejor sonrisa Recuerden que las personas Vienen estresadas Pero también nosotros Tenemos que tener Ese control De nuestras emociones Y saber que Que no es culpa Del que te estás Dando el servicio Ni es culpa tuya O sea ¿Cómo sacamos Eso que tenemos dentro? Y mira Pues obviamente Era lo que decíamos ahorita Va a haber personas Que van a traer Mucho estrés Inclusive Ahorita estaba leyendo Una nota En el que viene Que al menos Este ha aumentado A más de 20 mil Carpetas En violencia En violencia doméstica Entonces Pues el estar Todo el día En casa Toda la familia Si le agregas eso Si le agregas Que la casa es chiquita Que a lo mejor No tienen para cubrir Todos los servicios Que a lo mejor No tienen para comida Entonces Obviamente La primera que salen Pues tienen que Es quitar Esa frustración Entonces ¿Qué es lo que tienen Que hacer? Pues tratar de buscar Lo que más le guste hacer Y de ver De alguna manera De sacar esos tres Algunos pueden hacer ejercicio ¿Verdad? Que los que pueden hacer ejercicio Ahí Esa es la mejor manera En la que sacas Todo lo que traes Los que no pueden Pues buscar Lo que más les guste hacer Pintar Leer Este Tienen que buscar Alguna actividad Que los relaje Porque si bien es cierto Lo que tú dices Me tocó ir a mí A Lesmar Y está una señora Atrás de mí O sea súper enojada Porque váyase ahí A la rayita roja Donde le toca Y enojaron a la señora Y se quitó el cubrebocas Y se lo quita Y le dice la cajera Póngase el cubrebocas Porque no puede estar Este Aquí dentro Sin cubrebocas No pues es que El presidente dijo Que no me podían Obligar a hacer nada Entonces dice Voltas Y dices Bueno pues ella No se quiere cuidar Pero yo sí me estoy cuidando ¿No? Entonces obviamente Que te han traído Un estrés colectivo ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Pues si no Al menos hacer Respiraciones profundas Y tratar de relajarnos Que si bien es cierto Como tú dices Pues tiene que salir Esa agresividad Que traemos Y te digo Esa agresividad Con el calor Con el encierro Entonces sí tenemos Que buscar alguna manera De relajarnos Y esta manera Lo más viable es Busca Qué es lo que más Te gusta hacer Porque eso es lo que Te va a ayudar a relajar Cuando sientas Que Como el anuncio ¿No? De antes de Cuántas pedidas No sé si les tocó ¿Verdad? Que cuántas pedidas Antes de pegarle Este a la persona O antes de decir algo Es cierto O sea tienes que Tratar este De controlarte Vete al baño Vete al baño Respiras Unas respiraciones Si tienes que llorar Pues llora Tienes que sacar Es estrés De alguna manera Entonces vete A un cuarto Tú sola Grita Si quieres patalear Patalea Pero tienes que sacarlo Si no es por el deporte Si no es por una actividad Que te gusta hacer Entonces Ahora sí que Cuántas pedidas Esas respiraciones Y vete Y enciérrate al baño Y grita patalea Por música Para que no te escuchen Pero es cierto Que tienes que sacar Porque es energía reprimida Y esa energía reprimida Si tú no la sabes controlar Y no sabes canalizarla Pues tienes que sacarla Por un lado ¿Y cuál es ese lado? Pues ve y llora Grita y patalea En algún lado Después de eso Tú respiraciones Y sales Ya con tu familia Porque si no lo hacemos ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nos va a ir aumentando Todas estas carpetas De violencia familiar Tanto el hombre Como la mujer Porque ya la violencia No nomás es del hombre Hacia la mujer También es de la mujer Hacia el hombre Entonces Tratar de ver Cuáles canales Este Nos pueden ayudar A bajar esos niveles De estrés Porque como tú dices Luego salimos un ratito Que nos dé el aire Y vamos a comprar algo Y si la persona Que está en frente Nos torció los ojos O lo que tú quieras Que haya hecho Y nos molesta Con esa persona Es la primera Que vamos a desquitar Y pues la verdad Es que no es justo Porque esa persona Está ahí por alguna necesidad Y no es justo Que uno va y desquite Esas situaciones Con la persona Que está saliendo A trabajar Para llevar un sustento A su casa Exactamente Y de cierta forma Pues Como comentamos Ahorita estamos conociendo A nuestra familia A muchos Estamos viviendo Y conviviendo Más tiempo con ellos Fomentar la comunicación ¿Por qué? Porque a lo mejor Como tú dices En este momento Quiero llorar Y no quiero que nadie Me pregunte ¿Por qué lloro? O sea Yo nada más estoy llorando Porque necesito sacar Esa energía O sea Que toda la familia Entienda que en ese momento Necesitas tu espacio Y que cuando ya termines De vivir esa experiencia Tú solo Ahora sí ya te incorporas Y ya si necesitas Platicarlo Pues adelante Pero que en ese momento A lo mejor Llegar a un acuerdo En casa Con familia Con hijos O sea Decir Si pasa esto O sea Denme mi espacio Y ya después regresamos Y platicamos ¿No? Porque puede pasar Que a lo mejor Alguien se ponga En esa posición Y la otra persona Diga Oye ¿Pero qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te ayudo? Y lo único que necesitabas Era desahogarte ¿Verdad? Sí Mira Como tú dices Pues hay muchas cosas Que debemos de hacer Y una de las principales Pues obviamente es Convivir con nuestra familia Y no olvidarnos Que son familia Entonces La comunicación Yo creo que Está un poco Muy desconectada En varias familias Entonces Hay que aprovechar Ahorita este espacio Que muchas de las veces No están ni siquiera Acostumbrados a hablar ¿Sabes? O sea pasa algo Y lo que haces Es te enojas Y te vas Y te encierras Entonces Aquí es hablar Con tu familia ¿Sabes qué? Así está la situación Vamos a hacer esto Pero Aquí lo importante es Si no tienes comunicación Con tu familia Que aprendas Hacerla Es Para muchas familias A veces es muy difícil Hasta Si quieres dar un abrazo Decir un te quiero Decírselo al familiar Porque no están acostumbrados Entonces Aquí es decirle a la persona Hazlo la primera vez Lo haces la primera vez Y ya la segunda Y la tercera Se va a ir haciendo Más ligera Entonces Lo primero Pues obviamente Es hablar con nuestra familia De cómo nos sentimos Qué es lo que necesitamos Hacer nuestros check links De actividades Que vamos a hacer Durante el día O como decía este amigo Bueno este día Este día nos toca hacer esto Entonces Ya las actividades Que te causan estrés Se van relajando Entonces Pues primero que nada Hay que levantarnos Como si fuéramos a trabajar A lo mejor no a las 5 o 6 de la mañana ¿Verdad? O 7 de la mañana Sino No irnos hasta las 11 de la mañana ¿Por qué? Porque luego vienen Los trastornos del sueño Entonces Pues que no se nos olvide Este Que debemos de tener Una listita de actividades Para ir haciendo Durante el día Y no cansarnos Si estamos en En alguna situación de estrés Pues obviamente Hablarle Hablarle a alguna persona Con que sientan Con la cual Tenga mucha confianza Para poder sacar eso O si no Pues irnos a llorar Un ratito al baño Que no nos escuchen O irnos a relajar Y bañarnos Y sacar ese estrés Y pues obviamente Otras de las actividades Es aprovechar la tecnología Si queremos ver A algún familiar Pues vamos a hablar Le vamos a hacer Una videollamada Ya la tecnología Nos ayuda Para hacer muchas cosas Ver películas Este También lo que podemos hacer Si no sabemos Usar muchas aplicaciones Donde tenemos a YouTube Y tú nos dices ahí Todas las cuestiones Aquí lo importante es Que si sentimos Que no podemos Con la carga No se queden Con ese sentimiento Ni con esas Preocupaciones Siempre que uno Habla con otra persona El estrés baja Y eso nos va a ayudar A tener la mente clara Entonces Antes de que pase Cualquier cosa Pues háblele A alguna persona Que usted tenga conocida Y que sabe Que tiene Una conexión con usted Y que le va a ayudar A bajar esos niveles De estrés Y platicar Con la familia De lo que se puede hacer Durante toda la semana Para no llegar A caer En estas crisis Existenciales Que mucha gente Está teniendo ahorita Y pues todas estas crisis Pues solamente Tienen algún fundamento No estamos diciendo Que sean Ahora sí que Algún invento Tienen todas consecuencias De lo de la contingencia Pero No olvidarnos Que no estamos solos Que siempre hay alguien Que nos puede ayudar Para tratar de salir De cualquier crisis Este Que en la que pudiéramos estar Y lo más importante es Tenemos salud Y estamos con la familia Así es Exactamente Es ser conscientes De eso Que estamos en casa ¿Por qué? Porque tenemos salud Porque estamos buscando Nuestra seguridad Y que Y que Es una bendición El hecho de que Si nuestra familia Y todos estamos sanos Realmente pues ahora Que hay que echarle Muchas ganas Y como dices La tecnología siempre No nada más Está ahí para Para desarrollar No sé Nuevas herramientas Etcétera Sino que ya se está Convirtiendo En un medio De comunicación Que nos ayuda A acercarnos Con otras personas Tan es así Que ahorita Estábamos también Transintiendo en vivo Estamos en dos lugares Completamente diferentes Y todos Y nos estamos viendo Entonces De cierta forma El hecho de que Ya tengamos Ese contacto visual Ya se hace sentir Que estamos Presentes ¿Verdad? Pues muchas gracias Viviana Me encantó Este tema La verdad Creo que es muy necesario Ahorita para la comunidad Para nuestra comunidad Para la audiencia El hecho de saber Cómo nosotros Podemos trabajar Estos sentimientos Que a veces A lo mejor Para muchos Pueden ser nuevos Que están experimentando Y que de cierta forma Pues estamos aprendiendo También a canalizar Nuestra energía Muchísimas gracias Viviana No, gracias a ti Por la invitación Y por el espacio Bueno Pues ya Hemos terminado Nuestro programa Jesús Nos está ayudando En controles Muchas gracias Y pues recuerden Seguimos aquí Los invitamos A continuar En sintonía En Radio Mexicana Y que tengan Una excelente tarde Bye 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 Gracias Viviana Nos vemos Muchas gracias A la audiencia Este Por los que Los que nos estuvieron Escuchando Espero que les haya ayudado Todos estos tips Gracias Bye 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 Hasta luego Listo Gracias Tania Estamos en comunicación Igualmente Hasta luego Hasta luego Gracias.